Muy pero que muy buenas chicos, yo espero estén pasando un día de maravilla, yo soy VanXplay y sean ustedes bienvenidos a un nuevo video para el canal Y pues chicos, como verán, el día de hoy vamos a hacer un videito un poco distinto a lo que usualmente hacemos Porque el día de hoy les vengo a tener un preguntas y respuestas de VanXplay Comenzamos con esta preguntita que me la hicieron bastantes personas Y es, primero que nada, ¿de dónde eres y cuánto mides? Yo soy de Venezuela, Anzo Ategi y mido 1.63 ¿Qué edad tienes? Saludos, yo tengo 22 años Acá me preguntan, ¿qué estabas estudiando? Yo estudio actualmente Derecho y me faltan aproximadamente un año para terminar mi carrera ¿Te gustan los gatitos? Yo amo a los gatos, toda mi vida he tenido gatos ¿Cuánto se gana por YouTube? Curiosidad Pues chicos, yo gano aproximadamente 200 mil dólares con YouTube Soy una empresaria multimillonaria que tiene dinero para comprarse lo que le dé la gana Y también puede vestirse, como le plazca No es cierto, ya quisiera yo ganar 200 mil dólares con YouTube Pero la realidad es que gano muy poco, muy muy poco la verdad ¿Cómo te sientes con nosotros y qué piensas de tu comunidad? Chicos, yo con mi comunidad de YouTube estoy bastante agradecida Porque no he visto tanto hate como si en otras redes sociales Pero mi comunidad de YouTube sí considero que es bastante limpia, bastante sana Y no les veo nada negativo ¿Formarías parte de un equipo competitivo? ¿De dónde eres? Saludos desde Ecuador No sé si formaría parte en estos momentos de un equipo competitivo por cuestiones de tiempo Pero si en un futuro tuviera tiempo, pues sin problemas lo haría ¿De dónde eres y cómo eres tan pro? Lo digo por tus gameplays Buenas jugadas Bueno, yo soy de Venezuela, como les dije anteriormente Y no me considero pro player, pero sí me considero una jugadora buena Así que muchas gracias igual por ser cumplido ¿Piensas ser streamer? ¿Hacer ceroes de Discord? Buenos videos Sí, la verdad, me gustaría Pregunta seria Si Cosmobile fuera una escuela, ¿de qué materias darías clases? Bueno, yo daría la clase del sexo Música, sexo No es cierto Yo daría la clase de las armas bufiadas ¿Te consideras una jugadora profesional de Cosmobile? Saludos desde México No me considero una jugadora profesional, chicos Pero sí estuve en equipos competitivos Lo que pasa es que por cuestiones de tiempo me tuve que retirar Pero no me considero tampoco mala jugadora ¿Seguirás jugando a Cosmobile con la salida de Warzone Mobile? Saludos Este, claro que sí Seguiré jugando a Cosmobile y trayéndole contenido de Cosmobile al canal Y también voy a traerles contenido de Warzone Mobile Así que cuando salga, estén pendientes ¿Cuánto tiempo llevas jugando a Carlos de T-Mobile? ¿Y cuál ha sido tu temporada o pase de batalla favorito? Mi temporada favorita fue la temporada 3, Escape de Tokio Porque, gente, literal Los personajes y las skins de las armas que dieron Están brutales Están bellísimas O sea, chicos Miren qué chulada de pase La verdad me fascinó Me pareció preciosísimo La skin femenina Me encantó Las armas Todo el ambiente en Tokio Me gustó muchísimo Definitivamente, chicos Mi pase de batalla favorito ¿De dónde eres? ¿Y qué te inspiró a hacer videos de Cosmobile? Saludos Pues, chicos Aparte de que me gusta muchísimo el juego Lo veo como un juego bastante completo Para traerles contenido al canal Por eso lo escogí por encima de otros juegos Que también me gustan ¿Qué fue lo más difícil que tuviste que enfrentarte Para volverte creador de contenido? Sin dudas, chicos El internet Como muchos ya sabrán Yo no hago stream Por esta razón Pues porque mi internet es bastante malo Y pues también es uno de los factores más importantes Para la creación de contenido Y es uno de los más deficientes que yo tengo Por eso es lo más difícil que he tenido que enfrentar ¿Quién te inspiró a hacer streamer profesional? ¿Y qué es lo que más te gusta del Cosmobile? Pues no soy streamer todavía Pero sí me gustaría ¿Y qué es lo que más me gusta del Cosmobile? Muchísimas cosas Sobre todo el multijugador ¿Qué harías especial si llegas a 5K de suscriptores? Regalaría pases de batalla E hiciera un challenge Antes de Cosmobile ¿Qué otro juego consideras tu favorito? Y si Cosmobile no existiera ¿Qué estuvieras grabando ahora? Considero que mi juego favorito Hasta los momentos es El Azo Fuzz Y si no existiera el Cosmobile Estaría jugando Call of Duty Warzone ¿A cuántos dedos juegas? ¿Cómo juegas? ¿HUD? ¿Sensibilidades? ¿Configuración básico? ¿Y todo para cuando el video? Bueno chicos Yo actualmente juego a 4 dedos Y el videito de el HUD La sensibilidad es la configuración Y todo eso Se los voy a traer próximamente al canal Si has jugado Cos de consola ¿Cuál es tu favorito? Está difícil Pero por el modo zombie Creo que prefiero El Call of Duty Black Ocs 1 ¿Qué otro juego mobile Juegas aparte de Coxito? ¿Y qué te gusta más? Ranked o VR Aparte de Cosmobile Juego Puji Mobile Y me gusta más Ranked ¿Por qué te gusta Cosmobile? Y seguirás haciendo contenido Muchos años más Pues me gusta Porque siento que el Cosmobile Es el Call of Duty Más completo Chicos Y literalmente lo tenemos En nuestros teléfonos Y si considero hacer contenido Durante mucho tiempo ¿A qué edad perdiste el juego? No les voy a responder eso La decepción La traición amigo ¿Cuál es tu personaje favorito De todo el juego? Pues El de Motoko De la temporada 7 Que se viene próximamente Panex ¿Crees que para ser pro Hay que jugar sí o sí A cuatro dedos? Bueno Yo les recomiendo Que sí jueguen a cuatro dedos Cuando yo jugaba a dos dedos En Puji Mobile Iba muy lento Cambiaba de arma Muy lento Hacía todo muy lento Cuando me cambié a cuatro dedos Fui como un poco más ágil Por eso se los recomiendo muchísimo Hace poco te sigo ¿Cuál es tu fruta favorita? Por cierto De tus videos Me he sacado unas buenas clases Para dar perreos Mi fruta favorita es La fresa Quisieras dedicarte a subir Otro tipo de contenido Aparte de Call of Duty Mobile Y si es así ¿Cuál sería? Saludos Si me veo subiendo Otro tipo de contenido La verdad En un futuro Y pues Básicamente podría ser Call of Duty Warzone O Fortnite O Minecraft Quizás también ¿Cómo descubriste tu gusto Y pasión por hacer videos Para YouTube? Creo que es algo Que siempre quise hacer No sé por qué Siempre me gustó el mundo Del espectáculo Y siempre me gustó El mundo de los videojuegos Entonces la mejor opción Siempre fue Hacer videitos Para YouTube Si no te dedicaras Hacer videos para YouTube ¿A qué otra actividad Te dedicarías? Estuvieras haciendo Cursos de piano O de canto ¿Cuánto tiempo te tardas En hacer un video? Bueno chicos Yo me tardo aproximadamente 6 horas Pero no todas las hago yo Yo hago el clip Hago las partidas Hago los audios Y todo se lo envío A mi editor Quien aproximadamente En 2 horas Termina de editar el video ¿Qué música te gusta escuchar Cuando juegas Scott Mobile? Bueno chicos Yo la verdad No escucho nada O sea No pongo música Porque utilizo los audífonos Únicamente Para escuchar los pasos De los enemigos Por eso prefiero Jugar sin ningún tipo de música ¿Qué me recomiendas Para jugar Al coxito? ¿Una tablet O teléfono? Yo te recomiendo Que si juegas De 6 a 5 dedos Utilices O a 10 dedos Utilices una tableta Porque es más amplia Y si juegas De 4, 3 y 2 dedos Un teléfono Arma que más amas Y que más odias De este meta O de siempre Bueno pues Mi arma favorita Chicos Actualmente Es la Kilo 141 Y no odio Ningún arma En particular Pero la que me aburre Muchísimo Porque la veo demasiado Es la CBR4 Bueno chicos Eso fue todo Por el video De preguntas y respuestas Del día de hoy La verdad Quería responder Muchas más preguntas Pero el video Se me iba a hacer Excesivamente largo Por eso Lo voy a dejar Hasta acá Por hoy Pero pienso hacer Más videos De este tipo En un futuro Así que no se decepcionen A las personitas Que no les pude responder De igual forma Yo espero que les haya gustado Hayan aprendido Un poquito más Sobre mí Sobre las cosas Que me gusten Etcétera Y pues nada chicos Se les quiere muchísimo Les envío un enorme beso Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau Chau